La paja está presente en el taco de los cartones. Vamos a hacer un rosmín, un rosmín no es más que una especie de fiambre, la vamos a marcar a la plaza con sal y con pimienta, y luego la vamos a marcar a la temblor. Queremos que quede bien hecha por fuera, echamos el de las pachas, y en todo este tipo de productos donde se puede desechar el aceite, es mejor echarla al final la que funcione. Lo primero que hemos hecho es hacer un pan, un pan original de 5 colí, y lo que queríamos es que fuese el pan que está presente en el taco de los cartones. Luego vamos a hacer un rosmín, un rosmín no es más que una especie de fiambre, la vamos a marcar a la plancha con sal y con pimienta, y luego la vamos a marcar a la temblor. Queremos que quede bien hecha por fuera, que eso sería el producto de carne cruda. Si os apretáis ahora con el dedo este, vamos de este dedo para el siguiente. Volveros a apretar en la misma zona, y según vayáis pasando los dedos, veis que va endureciendo. Y esos serían los diferentes puntos de la carne. Os apuntó menos, punto, punto más y muy hecho. ¿Habéis visto? Bueno, a esto lo vamos a acompañar de otro producto característico, de otro tal característico de los pastores que serían los gaspachos. Y este vamos a hacer lo que es un ajo blanco, normal, corriente, con almendras. El ajo negro que hemos dicho que lo habéis tirado por ahí. Luego, un poco de sal, un poco de pimienta. Lo vamos a dulzar para lo que es el deduzor con alope, que es un jarabe de vino tinto. Vamos a hacer un poco de agua. Finalmente, para este plato, también tenemos una gelatina de vino tinto. Está hecha por fuera, pero está crudita por delito. Y vamos a poner unos filletitos pequeños. Y lo que vamos a macerar es la salsa en el teriyaki extremeño, como hemos dicho. No hace falta que estén mucho tiempo, porque enseguida cogen el aroma. Y con ese, vamos a montar el plato. Vamos a poner una base abajo del ajo blanco. Vamos a poner los filletitos encima, que ya están macerados con el producto, como con las alas. y después la plastrofitas de la línea de vino tinto. Aplausos Aplausos